¡Muy buenas gente! ¡Muy buenas YouTube! ¿Qué tal estáis? Aquí, Alcabiosentidos. Bienvenidos, como siempre, al canal. Aquí estamos en otro capi de Assassin's Creed Odyssey. Aquí estamos con Cassandra y con Ícaro. Mirad qué pedazo de casco de Cassandra, qué brazaletes, ya la falda, las botas... Vamos, está cobrando una forma, y además con el casco de nuestro padrastro, de recuerdo, de lobo. Y bueno, gente, lo dicho, estamos aquí en la casa del oráculo, ¿vale? Y como habéis visto en el capítulo anterior, no sé qué pasó, que la cagamos, ponía la misión fallida, y resulta que creo que matamos a alguien que no teníamos que matar, que teníamos que sacar la información, y que nos ha saltado a otra misión, ¿vale? Como hemos matado a ese soldado, pues ahora nos pasó a otra misión que tenemos que hacer después de esta, que es la de la serpiente, algo de la serpiente, que es esta. La serpiente en la hierba, ¿vale? Se nos saltó esta, esta misión. Así que no sé esto qué puede influir en el final del juego, en decisiones o lo que sea. Pero bueno, vamos a acabar ahora mismo la verdad saldrá a luz, que es la que estábamos haciendo en el capítulo anterior, que era nada, era colarnos en la casa. ¿Qué pasa? Que yo soy gilipollas y había que colarse de forma totalmente sigilosa. Y me había olvidado de lo que me habían dicho en los amiguetes, en una conversación que tuvimos, que dijeron, oye, esto es otro sitio, no vayas metiendo bulla porque esto es malo para los dioses y los espíritus, o algo así que decía, ¿no? No sé, no sé si era eso que empecé a meter lío y pasó lo que pasó. Así que, entre dicho, volvemos, ¿vale? Con Cassandra, aquí en este Assassin's Creed Odyssey, y continuamos la campaña, y como siempre, pues haciendo este tipo de misiones, pues para ganar nivel, e ir ya pues matando a esos mercenarios que nos buscan, ¿no? Por ahí, de vez en cuando, pues oye, se puede pagar las deudas para ahorrarnos el trámite, y directamente, pues eso, vamos a empezar. Como siempre, gente, agradeceros una vez más el apoyo del canal, gracias a esos fieles que siempre estáis ahí durante estos cuatro años que llevo la plataforma, que aunque bueno, podría ser mejor, pero no es así, en estos cuatro años, pues no, es lo que hay, la plataforma es soberana y tiene derecho a valorar, opinar y dar el apoyo como quieras, ¿no? Pero bueno, gente, lo dicho, se agradece un montón el apoyo de esos que tengo ahí, de esos que estáis en los directos conmigo, y también que me deis de vez en cuando buen feedback en el canal. Así que muchísimas, muchísimas gracias. Y felices fiestas, que estoy grabando este capi justo el día 25 de diciembre, ¿vale? Cuando veáis esto ya habrá pasado ya mucho tiempo, pero los tiempos los estoy justo grabando el 25 de diciembre, y bueno, ya estamos aquí con estas entrañables fechas. Lo dicho, vamos a ello, chicos, continuamos con Cassandra. Si no quiero luchar, debo esconderme. Ah, nivel 11. Ah, nivel 11. Anda, chaval, se están comiéndola. Bueno, comiéndolo, está... A ver... Ahí lo veis, está... ¡Qué guapo, tío! Cuidado que aquí hay otro. La mató, ya la mató, ya la mató. Mató a la cabra, mató a la cabra. A ver... Ahí está la cabra, mirad. ¿La veis? No, 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 no. Ala, la cagaste, la cagaste. Ala. Lo mató. Pero este se... ¡Ese se queda parado! Pero, pero este hombre, ¿por qué se queda parado? Ala, adiós. Es que se quedan parados. Espérate que va por mí, espérate que va por mí. Espérate que va por mí. Uy, 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 uy. Ah, pues no, pasa de él. Cabrón. Espera, hay que salvarle, tíos. En todo el ojo. Ven para acá. Vamos. Se acabó. Y bien, ¿qué te ha dicho la Pitia? Que el culto de Cosmos quiere encontrarme. Pero voy a hacerlo yo antes. Dijo que se reunían en una cámara secreta bajo el templo de Apolo. Así que es cierto. Si el culto ha hecho algo, es lograr engañarme. No puedo entrar sin máscara y capa. Es el rasgo distintivo de los miembros del culto. El templo de Apolo está bajo la cueva de Gaia y se encuentra fácilmente. Pero una máscara y una capa del culto, ¿cómo vas a conseguirlas? La Pitia me dio la única pista que necesitaba. Cuando esté lista, nos reuniremos en el templo. Yo, de momento, mataré al malaca mentiroso del penor. Vale. Oye, oye, tío. Ven aquí. Perdón. No, no, no. Pachiquen, pachiquen, pachiquen. Déjame, déjame. Oye, tío. Madre mía, tío. Aprovechamos y... Vale. Madre de Dios, vaya la que hemos liado. A ver, nos da aquí un yelmo, pero no. No, no lo quiero. Quiero, vamos, el de... El yelmo del lobo. Es que es una pasada, tío. Vale, misiones. Ahí la tenemos. Me parece que es esto. Es la única que tenemos por aquí. La serpiente y la hierba. Que queda bastante distancia. Oye, por cierto. Ah, bueno, y aquí. La edad es solo un número. Y más aquí. Mirad. Las hijas de Artemisa, ¿vale? Se añaden misiones. Nivel recomendado 11. Es el 11. Bueno. Eh, gente. Oye, y si vamos para aquí... No sé. Por el tema de... Para el tema del... De la atalaya. Y tener un puesto. Vale. Asesina al Penor. El Penor sigue en Fácida. Está en la parte sureste de la niña. ¿Está en el fuerte? Vale. En el fuerte. Pues va a ser chungo, ¿eh? Va a ser chungo. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Pero estos animales están locos. Madre de Dios. Estos bichos están locos. Pero chiflas. Vale. Perfecto. Ah, mola, mola. Mirad esto, tío. Mirad esto. Qué detalles. Mirad qué detalles. Qué pasada, tío. Vamos para arriba. Mola, mola mucho estos planos, ¿eh? Mola mucho estos planos con Ícaro ahí dando vueltas. Vale. Tenemos. Viaje rápido desbloqueado. Muy bien. Vale, lo tenemos. Vámonos de aquí. Hombre, ¿podemos atajar yendo por la montaña en vez de dar la vuelta? Lo intentamos, a ver qué pasa. Vamos, vamos por la montaña. A ver si podemos bajar por la otra parte. Y tumba de la primera pita. Bueno. Hijo de Jesús. Vale. No pasa nada, no pasa nada. Bueno, no está mal. Vamos atajando por aquí por el bosque. ¿Quiénes son estos? Nivel 11. Tienen un oso con ellos. Sí, tienen un oso con ellos. ¿Y ahí? Venga. Venga, me vieron. Fuera, 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 fuera. ¡Fuera, fuera, fuera! Vale, están con el oso ahora. Ahora están con el oso. Vale, vale, vale. Llevé al oso a estos para que se lo cargaran. Ahí está. Y el osito ahí se quedó, mira. Fíjole, tío. Vale, ya la mataron, ya la mataron. A ver, ¿qué era lo que estaba mirando? Yo estaba mirando aquí. Antes de que me cuenten otra vez. A ver, estaba mirando esto. A ver, ¿qué es lo que hay aquí? Pues nada, no era un campamento. Son gente con osos. Eran gente con osos. Va, vámonos. Vale, hemos llegado, tíos. A ver, está en la parte sureste de la bahía del letal. Está en la... Vale. Vale, pues a ver cómo hacemos para... Para matarlo. Vamos a hacer así. Vale. Mucha gente. Hay mucha gente. Un capitán por aquí. De Móstenes. Uf. Vale, a ver. Tiene gente por aquí, eh. Sí, sí. Esto parece una cueva. Parece una cueva para... Para poder entrar. Vale, esto no sé qué es. Es una... Vale. Algo de un tesoro, pero me parece que eso es fuera de... Vale. Las torres están bien... Bien fortificadas. Vale. Otro capitán más. Y me parece que no hay nada más. Sí, otro ahí. Otro... Joder. Está lleno de gente. No sé cómo quieren que lo mate. Va a ser dificilillo. Ela. Ela. Vamos, Ela. ¡Hostia! Ahí me pasé tres pueblos. Vamos. Vamos a entrar por aquí. Ah, no, no. Espera. La... Espera, 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 espera. La vigilancia aquí será intensiva. ¿Hay alguien ahí? Abajo. Vale. Eso. Que venga este también, que venga este también. Venga, venga. Esos dos fuera y así podemos... ¿Otra? Ahora sí. Ahora viene. Yo, yo. Estoy silbando yo. Ven para aquí. Abajo. Perfecto. A ver qué nos han dado ahí en el inventario. Nos han dado... Esto. Ostras, nivel 12. Que es lo mismo, ¿no? 92 y 84. Pues el de 84 fuera. Vale. Vale. Seguimos. Vale. Vale. Vale, colocamos trampa. Lo que no sé si hay dos. No sé si habrá dos. Vamos a comprobarlo. Uy. Melas. Joder, que está lleno de capitanes esto, eh. Uf. A ver cómo hacemos, tío. Es que la cueva... El tema de la cueva... Va a ser un poco fastidiado. No. Vale. Saqueamos unos dragmas por aquí. Eh... Buf. No. No lo voy a eliminar. No lo elimino de lleno, eh. Espera. Vamos a ver. Espera, espera. Abajo. Perfecto. Vale, vale, vale. Sigilo. Sigilo es lo principal. Vale. ¿Dice que hay que matarle, o...? No. Está protegido, eh. Vale. Saqueamos un poco por aquí abajo, espera. Saqueamos. Manzana verde. Es un sitio cerrado. No. No, no, no prende esto, eh. Va. ¡Uf! ¡Uf! No. Ostras, por los pelos, tío. Es que por los pelos... No me ha visto. Ah, tío. Vale, ven pa'cá. Y de a ver si sigue conmigo. Unidme mientras. No. ¡Desparta! La jodimos. La jodimos. Ah. 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 No podrás correr. Ah. 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ven aquí! ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, la cagamos ahí un poquito, eh Vale, hacha decorada, patea no sé qué Es que se nos ha ido de las manos, se nos ha ido de las manos Pero por lo menos no han dado la alarma, por lo menos no han dado la alarma ¿Qué es esto? Dagas Y esto 181, usted tiene que hacer una pupa, colega La lleva, ¿vamos a ver qué pasa? Vamos a llevar esto Sí, vamos a llevarla a ver qué pasa Y aquí 92 Y 92 Eh, ¿cuál de ellas? Es que es la misma Eh, sí Vale, vamos allá Vale Sí, sí, que entre aquí, que entre aquí ¿Hay alguien más por aquí? No Sí, sí, ven aquí, ven aquí Vamos con este Perfecto Aquí no te va a ver nadie ¿Vale? Este se va a mear Oye, colega Te acabo Uy, cuidado con este Cuidado con este, que... Uy Uf ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos, ven aquí ¡Cuidado! Vale ¿Tú usas flechas venenosas? Pues yo uso esto ¡Vamos! ¡Vamos! No, igual que tú, igual que tú, amigo ¡Ah! ¡Buah! Impresionante Venga Pa' casita, majo Nivel once ¡Hombre! ¡Mira quien viene por ahí! ¡Mira quien viene por ahí! Espérate, espérate ¡Mira quien viene por ahí! ¿Y si le he noqueado? Noquear Ahí está, noquear Vale, carta del Penor Esta vez asegúrate de matar a esa mensajera De los dioses Estaré en la cueva que hay detrás de las ruinas del Valle del Serpiente Aguardando noticias de su muerte Vale, ¿qué hacemos con él? Está en la cueva, cerca del templo Se esconde en la parte Vale, ¿qué hacemos con él? ¿Lo reclutamos? Lo podemos reclutar, ¿no? ¿O cómo va el tema? Vale Pues los dos, al final caéis Vale, ¿al final qué hacemos con él, tío? ¿Lo matamos o...? Ah, asesina a él, pero lo tenemos que asesinar Pues nada, amigo No podemos hacer la otra cosa Ahora sí ¿Muerto, no? ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Está muerto? ¿Está muerto? ¿Ya está? Llevar ¿O qué? Ah, que tenemos que volver Vale ¡Uf! Grandísimo Vale, vámonos Vámonos de aquí Sí, es un fuerte Muy fastidiado Pero vamos por donde venimos Nos paramos, tío ¡Vamos! ¡Buf! ¡Impresionante! ¡Buf! Cuando se enfada, Cassandra Se enfada, ¿eh? Cuando se enfada, se enfada Vale, a ver ¿Qué nos queda por aquí? Mata Vale, le quema Y roba el tesoro Bueno, los tesoros Es que aún no los hemos No los hemos eso Vale Vale, así Vale, el tesoro Es que si empezamos ahora Con lo del tesoro Con los tesoros Vamos a perder aquí el tiempo Matando toda la peña Ya sabéis lo que pasa Arco nivel 11 Bueno, no está nada mal El otro tesoro está ahí Y el otro me parece que estaba arriba Sí Vamos ahí Con todo esto Se nos está pasando muy rápido esto Al menos a mí Vale Eh, perdón, perdón, perdón ¿Está aquí? Sí, estará aquí Vale Baja Nivel 13 No sé qué es eso Armadura de pendenciero Bueno Y nos queda una allí Venga, vamos a por ella Nos queda una allí al otro lado Pero bueno, está... Bueno Están como llevando muertos Esta gente Pero bueno Vámonos de aquí Ah, nos falta el otro capitán Nos falta el otro capitán Ya está Pues lo partamos Espera Vale Vale Oh, nivel 11 Perfecto Fuerte Farsali Vale A ver si viene para acá Vale Nosotros no se enteran Nosotros no se enteran Vale, vale, vale Ah, tendrá que venir para acá Vale, por aquí viene Por aquí viene Vale Él viene para acá No sé si viene para acá o para acá Sí No Increíble Vale, le hemos matado Ahí está Maldita escalera Quítate, hombre Quítate Escalera Vale Ya me está Vámonos Vámonos de aquí Ya, ya, ya Miraremos Ya, ya Fuera, fuera Nos pasaremos A ver Vamos Vamos a llamar aquí a A nuestro amigo Vamos Nos vamos Vamos Y ahí hay otro tesoro Vale Mola, mola esto A ver, espera Uy ¿De quién es ese? Ahora mismo No me esperaba esto No me esperaba que fuera de esto Perfecto Cuidado Esta cabrona Ahora, ahora perros ¡Veja a los perros! ¡Eh, eh, eh! ¡Que yo te he salvado! ¡Que yo te he salvado! ¡Compi! ¡Yo te he salvado! ¡Déjame! ¡Déjame, perro! ¡Déjame que yo te he salvado! ¡Eh! ¡Yo te he salvado! ¡Te he salvado, perrito! ¡Oye! ¡Déjame! ¡Déjame, tío! ¡Que te he salvado de la vida! ¡Que te he salvado! ¡Uy, qué pesadito eres! ¡No te quiero matar, tío! ¡No te quiero matar! ¡Eres solo un perro! ¡No te quiero matar! A ver, ¿podemos desplazarnos en viaje rápido? ¿Dónde tenemos que ir? Es que no sé... Vale No nos lo permite No podemos hacer viaje rápido hasta aquí No No podemos Vamos, atrás Adiós, ahí te quedas Y encima hay un oso ahí Para que se pelee con él Que se pelee con él Templo de Artemisa ¡Uy! Vale Vale Vale, vamos para allá Un segundito, un segundito Que tenemos cosas en el inventario, chicos Tenemos 11 Mira, hacha de nivel 12 Pero de momento ¡Uf! Es que a ver Nos está Hoja de combate Esto es hoja de experto Daga épica Bueno, por 3 No Pero, tíos Es que da mucha caña este hacha, ¿eh? Da mucha, mucha caña Pero hay que saber bien cómo usarla Que no es como la... Con la espada Me voy a guardarla en el nivel 12 Me la voy a guardar Cositas aquí 11 ¿Eh? Tenemos ahí Vamos a ponérnosla Sí que no es mucho Pero por lo menos ahí Vamos avanzando más Esto sería para el nivel 12 Esto, nivel 11 Que ya tenemos O esta 80, 90, ¿no? No Esta Por Dios Esta es... Y esta es 11 11 111 Pero es muy delgada No sé O vamos a poner esta Vamos a poner... Es que, vamos Estamos haciéndolo A ver, el tema de arcos Tenemos nivel 11 Bueno Y este de nivel 12 Nivel requerido No sé qué Vamos a compararlo con este Que sería 35 Vale Contento de daño de habilidades De sobrecarga De veneno De momento Vamos a seguir con este No, con este Vamos a dejar este No lo vamos a quitar Pero vamos a dejarlo así Y estos son objetivos de misión Deduzco O no Bueno, no sé Tendremos que ir a un herrero A hacer cosillas Venga Pues chicos, esta Perfecto Está guapísima Está guapísima Ahí, Cassandra Venga Ok ¿Tú quién eres? Ah, vale Pensé que era un mercenario Pensé que era un mercenario De esos Ostras, Pedrín Vamos a tener que bajar Mirar, eh El caballo por arte de magia Lo dejamos aquí Nos piramos para otro lado Ahí está Qué pasada Mirar Uy Impresionante Pedazo de tirolina Dice que estoy cerca La muerte viene a por ti El penor Vale, a ver Vale, es el fuerte este Que es en una cueva Parece una cueva Sí Eso parece Creo que es una cueva No sé por dónde hay que entrar Yo creo que puede ser por aquí No veo No veo nada más Tiene que ser por una cueva Tiene que entrar por algún sitio Vamos Tiene que ser la entrada A un sitio Pero con Icaro No lo he visto aún ¿Dónde está esa serpiente? ¿Dónde está esa serpiente? Ah, espera Está aquí arriba Sí, es aquí arriba Soy tonto Es aquí arriba, tío Hay que subir Yo me iba para abajo Vale, es para aquí arriba Vale, vamos a por ti Vamos a por ti, compañero No Este no Vamos Arajo ¡Ay, cabrón, tete Te me has escapado! Abajo Alá, ahí te quedas Ay, no puedo No puedo cogerlo A ver ¿Puedo cogerle algo? Sí Ahí está Este también Le cogemos todo Vale Vale Chicos, lo de siempre Esto Eh... 72 Sí Ponemos esto aquí Y pista Perfecto Vale ¿Vale? ¿Le rodeamos? ¿Le rodeamos? Perfecto ¡Ay, cabrón! ¡Abajo! ¡Hostia! ¡Le viene! ¡Oh! ¡Abajo! ¡Hostia! ¡No sé quién es! ¡Madre mía! ¡Madre mía! La que acabamos de hacer Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba ¡Uf! ¡Uf! ¡Corre, corre, corre! ¡No te caigas! Vale ¡Fuera, fuera, tío! Vamos a dejarlos de encima Vamos a dejarlos, tío Vale ¡No! ¡Jeder, yein sinus ¡Ahehe! ¡Aha ja! ¡Aha! ¡Aha! ¡Eh! Hostia, otra vez no, no Estos no, tío, otra vez no Joder Es que Bate, hombre Hombre, salió Si salió del refugio ¡Qué lástima! Habrías tenido todo el dinero del mundo ¡Maldita mérdida! ¡Oh! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tíralo ahí! ¡Vamos! ¡Vamos! Hay que ir para arriba Antes de que suba ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vecha! No es nada personal, mis tíos A la que queremos de verdad es a tu madre ¡Vamos! ¡No de mal! ¡Todo esto habrá acabado pronto! ¡No! ¡Maldita mérdida! ¡No! 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 Para Ahí no se cae Que cabroncete No te resistas El culto siempre consigue lo que quiere Ya tenemos a Deimos Encontraremos a tu madre y tú morirás Bien Vale, vale, le hemos tirado una patada Vamos Mola, como mola lo de las patadas Encuentra la esterilidad antigua Que no sé dónde está, perfecto La tablilla antigua ni idea Ah, mira, ahí está Justito Perfecto Hablar Vale Nada Demasiado tarde Demasiado tarde Vale Vale, misión completada Y aumentaremos el nivel Y aumentaremos el nivel también ¿Esto también? ¿Qué es esto? Uh, la guardia de la serpiente Seguir misión Oye, pues esto Joder Vale Vamos a coger cositas por aquí No sé si habrá cosas, eh Bueno, a ver Le hemos matado fuera Pero está aquí dentro ¿Vale? Los juegos son así Le hemos matado aquí fuera Y está aquí dentro Aquí están los demás Me parece que aquí están los demás Y lo se ve Sí Una patada Vale A ver Vamos a coger la tableta antigua Que es importantísimo A ver, yo pasaría, eh Vale Y roba el tesoro Que está ahí Y ya está Yo pasaría esto Pero, gente Necesitamos las tabletas Para mejorar el barco Y ya está Vale Templo de la serpiente Vale Me parece que ya está Bien, ¿qué tenemos que hacer más? Es que ya lo hemos hecho, tío O tenemos que volver Misión Ahora es la guardia de la serpiente Vale Es que esto es otra misión Vale No es lo que estábamos haciendo, ¿no? Pero bueno, chicos No nos da tiempo a hacerlo ahí No nos da tiempo a hacerlo No nos da tiempo a hacerlo No nos da tiempo a hacerlo Ahí vamos al inventario Vamos a ver Tenemos que Somos nivel 11 a 1, ¿no? Hombre, 87 90 Y es legendario, ¿eh? Dorso escamado Pero claro Esta tiene más cositas 8% daño por veneno Eh... Bueno La épica tiene más cositas De momento vamos a... ¿Esto qué es? 111 Madre mía Tiene aquí muchas cosas 7% de daño Pero... De momento la... Esta 13 no me gusta ¿Vale? No me gusta Aunque la ISO No me gusta De momento vamos a mantenerla ahí Y esta de aquí, pues... Nah, prefiero llevar la mía Y la 11 legendaria, nah Nah Esta Ah, no podemos Ah, no podemos desmontarla No podemos desmontarla El torso... El torso legendario ¿Cómo? No, lo podemos ¿Y esta? Vale La legendaria parece que no podemos No sé por qué Equipar conjunto Equipar conjunto No sé de qué va esto De equipar conjunto Vale, pero a ver Nos queda por aquí Otra cosa por aquí Otra cosita Esto No me gusta Montar No, a mí con el hacha Vamos, me va de puta madre Pues chicos Dejamos el capio de hoy Vale, perdonad la duración Sí, 53 minutos La verdad Pero gente Cuando te metes A este tipo de misiones Que enganchan Que... Bueno, y más por las mecánicas Y por lo de la tirolina Es que merece mucho la pena Pedazo de tirolina Que nos hemos hecho Para cruzar esta parte Y bueno Y ya sabéis que el sigilo A veces no es lo mío Otras veces sí Pero... Buah Cuando ya te pilla Empieza la acción Y ahí es donde empieza El verdadero ases Las habilidades Y lo que sea Que es todo el rato esquivar Ese es el truco Esquivarlos a todos Pero claro Ya nos digo Un nivel cuarenta y pico Que ya eso ni de coña Pero con unos que están Un poco en un nivel Por encima de tú De ti Pues quizá funcione La estrategia Pero bueno gente Lo he dicho Un gran capítulo ¿Vale? Estamos ahí con lo de Con lo de la serpiente Pero ha molado Ha molado A mí por lo menos Me ha encantado Y por lo menos ya Nos ayuda pues para El próximo capítulo Pues empezar a hacer más De la campaña principal Que es lo que estamos haciendo ahora Y si requiere Que tengamos que subir niveles Porque no podamos Pues tenemos que hacer Esas otras que tenemos Ahí alrededor Aquellas que están por aquí Estas de aquí Creo que eran Estas de aquí Sí Vale Estas de aquí La edad La edad es solo un número ¿No? Son misiones De esta zona Las hijas de Artemisa ¿Vale? Que requieren Nivel 11 Nivel 11 ¿Vale? Pero no sé No sé El tema Como irá Pero bueno gente Lo he dicho Vamos a ver Por donde empezamos El próximo capítulo Porque es que Dice la guarida De la serpiente Y nos manda 433 metros ¿Vale? Si la marcamos Nos manda Aquí Ah mira Pues nos manda aquí Tablo No Estoy hecho un chaval Sí Nos manda a volver aquí Al monte de Franiso Y podemos hacer viaje rápido Chicos Podemos hacer viaje rápido Bueno Pues cuando Cuando empecemos El siguiente capi Pero bueno Para eso Tenemos que salir de aquí ¿Vale? No nos deja Porque tenemos que salir de aquí Agente Lo dicho Nada más Dejamos el capi de hoy Espero que os haya gustado Y ya sabéis que hacer Lo de siempre Como siempre Un buen pulgar Si os moló Puedes abajo Si no Y si me queréis dar Por ese apoyo Que como siempre Os agradecería un montonazo Pues suscribiros al canal Nada más gente Como siempre Un fuerte beso Y abrazo a todos y a todas Muchas muchas gracias De nuevo Por estar aquí en el canal Y nos vemos el próximo capi Aquí en Asis Creed Odyssey Aquí con Kassandra Nada más Cuídense Cuídense Cuídense